Bien, voy a comenzar agregando un aguacate, vamos a tomar dos tomates, vamos a colocar aquí un poco de maíz. Tengo 170 gramos de maíz y voy a agregar la mitad de un pepino y ahora voy a agregar también la mitad de un pimentón amarillo. Vamos a exprimir la mitad de un limón, así, y también le voy a colocar hierbas frescas. Lo pondremos bien esparcido. Bien, ahora vamos a hacer la salsa y voy a colocar aquí más o menos tres cucharadas soperas de aceite de oliva, un diente de ajo, una cucharadita de té de sal, una cucharada colmada de mostaza. Vamos a mezclar. Ahora vamos a colocarlo así encima de la ensalada. Lo mezclamos todo muy bien. Ahora la ensalada está lista y solo hay que servir. Voy a tomar un poco.